El gobernador del estado, Dr. Ferano Toranzo Fernández, inaugura esta noche la Feria Nacional Potosina que para esta edición 2014 cuenta con la participación del Estado de México como entidad invitada, que promocionará sus actividades culturales, artísticas, gastronómicas, artesanales, industriales y comerciales. También tendrá como país invitado a Líbano, que al igual que el estado invitado, compartirá su cultura, tradiciones y algunos productos. Esta mañana a las 11, el mandatario estatal acompañado del gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, realizaron un recorrido por las instalaciones de la FENAPO, arrancando en el área artesanal del Estado de México, seguido de la exposición ganadera para finalizar en la inauguración del pabellón de turismo del mismo estado y el de San Luis Potosí. A las 12, los gobernadores realizaron el pase de revista a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y presenciaron un juego de exhibición de racquetbol de Paola Longoria. Hace unos momentos, a las 6 de la tarde, el gobernador Toranzo, acompañado de la doctora María Elisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema DIF Estatal, Rosalinda Elizabeth Benítez González, secretaria de Turismo y representante personal de Herubiel Ávila Villegas, el gobernador constitucional del Estado de México y el señor Anís Fayad, representante personal del excelentísimo Ichan Hamad, embajador de Líbano en México, realizarán el corte del histórico inaugural de la FENAPO. Con el costo de la entrada se puede disfrutar de espectáculos gratuitos como lo son el espectáculo sobre hielo de calidad internacional, el delfinario, el zoológico y la granja interactiva. También para este año se podrá admirar el espectáculo de los dinosaurios animatronics, que será interactivo, el Museo de la Tortura y la Casa del Terror. Se tiene una gran variedad de centros nocturnos y discotecas, así como muestra gastronómica con una gran variedad de platillos de las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. Durante la FENAPO se llevará a cabo la muestra nacional ganadera, en donde se exhibe ganado ovino y caprino, así como caballos de diferentes razas.